Hola chicos, yo soy Carlitos y este es mi hermano Oliver Y hoy os voy a presentar mi nuevo Construyo y Crea El Proyectador 2000 con 48 décimos ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Tú me que lo dudes! ¡Toma! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! Mira, mira, mira Mira Hola pandukis, ¿qué tal? ¿Estáis amigas y amigos míos? Hoy comenzamos el vídeo aquí en mi escritorio Que es donde preparo los pedidos para todos vosotros ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Y hoy quiero explicaros cómo lo hago ¿Qué tal has dormido? ¡Oh, mi coño! ¡Dormilonchi! ¡Se ha despertado! Voy a enseñar a los familukis cómo hago los pedidos ¿Me esperas abajo? ¿Eh? Pues sí Venga, allá abajo Antes de deciros cómo hago los pedidos Os voy a dar un avance del vídeo de hoy Hoy viene cargadito de un popurrí De cosas súper interesantes Que se nos va quedando en el tintero Un proyecto que ha hecho Carlitos muy chulo para su colegio Sí, mira que está por aquí Está por aquí ¿Qué será? ¿Qué será esto? Hola chicos, yo soy Carlitos Y este es mi hermano Oliver Y hoy voy a presentar mi nuevo Construyo y Crea El proyectador 2048 décimos Os vamos a enseñar Las cosas que nos trae mamiluke a casa Que no para de traer cosas Está buscando más cañas o más movidas No sé qué quieres Pero mamá Que no ¡Vete a cañas aquí! Que no tienen fe en mí Y he hecho una cosa muy chula Y sobre todo con funcionabilidad Bueno, ya veremos si has hecho algo chulo Ya veremos Ya verás como a mis familia que les gusta Oye, he pedido para el salón Para encima del sofá Unas láminas Que en este vídeo no lo había enseñado Porque no me han llegado todavía Pero sí que he preparado Unos marcos Que como no encontraba El tamaño que me gustaba Y bueno Os lo enseño Os lo enseño Lo que he hecho también A ver familia Es que esta gente se mete conmigo Y me regaña Porque me cojo el bambú Para hacer mi escalera Ya la tengo casi hecha Y me ha dicho papiluki Que yo lo grabé Para que veáis Cómo lo he hecho Así que le voy a dar la vuelta a la cámara Y os lo voy a enseñar Bueno Aquí tengo varias cosas Ya sabéis que el porche me encanta Cuando hace solecito Y hace buen día Y hago aquí cositas Aquí lo que he hecho Ha sido poner un marco blanco Lo he pintado de Dorado He utilizado esto Porque es que los que había De estas dimensiones En estos colores Y me salía más caro Bueno el caso Que los he comprado blanco Me he comprado esto Que ya me va a valer Para cambiar de color Cositas que quieras ¿Qué quieres? Y bueno Con el número 54 He cambiado blanco A dorado Así piquino Bueno Ya os enseñaré Cuando esté puesto Con las láminas y todo Y aquí tengo Mi escalera Mi proyecto de escalera Pantes Se está secando Si no te importa ¿Cómo lo he cortado? Pues Con esta sierra No me ha costado Nada Súper fácil Ahora lo voy a poner así ¿Veis? Y voy a anudar Con Soga Oye Que no Que es para mí Que no es un juguete tuyo Así Me va dando un cruz ¿Veis? Hago para allá Bueno pues ya la tenéis Lista La escalerita Y la voy a subir arriba A la guardilla Porque no hay para poner toallas Y la voy a subir arriba La coloco y la enseño Ay que chuli Me ha quedado Mi toallero Para el baño de arriba Eso y algunas cosas Se llama ¿No papiluki? Si como por ejemplo Vais a ver que tenemos que hacer una promo con esto Yo Vais a ver como lo hacemos ¿Qué es eso mamiluki? Pues esto es un croissant Es una camiseta Pero es algo especial Tiene un tejido Es mágica Bueno que lo vean ahora cuando lo hagamos Primer paso ¿Qué es lo que haces mamiluki? Pongo el día Pongo el día A la hora de buscar Si hay algún fallo informático Lo que sea Yo os lo tengo aquí Todos los pediditos Cuando me los hacéis Cuando los preparo Y a quien va dedicado Y quien los pide Bueno pues aquí lo hago Y digo a ver A quien me encuentro Y por aquí Esta ventanita Que me lleva hacia vosotros Y en el caso de que no me pongan A quien va dedicado Pues nada ¿Y qué tienen que hacer Para que vaya dedicado? Para que vaya dedicado Tenéis que meter primero El cómic Añadir a la cesta Y ahí aparece Un cuadradito Que pone notas Ahí me tenéis que escribir Lo que vosotros queráis También os tengo que decir Que las mascarillas Ahora están agotadas Pero el lunes o el martes Ya nos entra El pedido ¿Habéis agotado todas? Sí Muy rápido No pensábamos que nos iban Que iban a volar de esta manera Así que hemos hecho otro pedido Me estáis pidiendo Que dedique las mascarillas Como las mascarillas No las puedo dedicar Lo que hago es que cojo Una cartulina Y ahí os escribo A quien va dedicado Y os pongo el sellito Y demás ¿Vale? Entonces Pongo el sello Vale Este le dejé preparado ayer Os voy a enseñar el sello Que ya lo tenéis Ya sabéis Que ponía la frase yo a mano Pero yo llevo desde el principio Queriendo poner Como el sellito Que me gusta más Entonces ya lo tengo Por fin Va una pegatinita De nuestro nuevo logo De regalo Me la dejo aquí Que no se me olvide Y ahora ya sí Pongo Hola y el nombre Y os lo dedico Pongo la patita de Max Y la de pante Y ahora voy a hacer La de pante Y ahora voy a envolverlo Me decís luego Por mensajitos Que los peques No se lo esperan envuelto Y les hace mucha ilusión Así que Yo sabiendo eso Lo hago con más ganas Ahora voy a poner Un sellito también Que compré Con la letra F Y esto es una cera Especial Para hacer estos sellos Enciendo mi velita Y ahora paciencia Porque estoy practicando Esta técnica Que llevo poquitos Lo vuelvo a calentar Hacia, hacia Y vamos Vale Yo creo que ya es suficiente Pongo la F bien Aprieto fuerte ¡Tachán! Y la F lista ¡Uh! Así sabréis Que Nadie ha abierto el cómic Antes que vosotros ¡Ah! Esto es lo que tiene Ver series como All Under Y estas cosas Es que a mí me encanta Me encanta esa época Y siempre me ha gustado mucho Estos sellitos Y aquí pues a nada Lo doy todo Ahora voy a mojar El sellito Que os he puesto dentro Y en este papel rojo Se ve un poquito menos Y Ahí pongo La vida en familia Se vive mejor Este sería el resultado Y ahora cojo un sobre Lo meto Lo cierro Bueno veréis que está esto un poco Con cables y monitores Y detrás Estamos haciendo directos En otra plataforma Que no podemos decir por aquí Porque si no YouTube Se enfada No podemos decir el nombre Pero si podemos decir que estás en otra plataforma ¿No? De directos Muy famosa Y se lo pasa súper bien Empieza por Tui Y termina por Itch Buenas tardes Bienvenidos a esta radio Papiluki Hoy estamos aquí Escuchando el mejor rock En una tarde épica De edición Mentira Que tiene de épico Ver a un tío editando Papiluki se lo pasa súper bien ¿Por qué? Porque le acompañan Mientras él edita Le acompañan Y se lo pasa Bueno Y yo cuando me cuelo Bueno y ahora vais a ver Estos artilugios Que veis aquí Que son Pues son unos proyectores Caseros ¿Cómo los hemos hecho? Funcionan Lo vais a ver ahora mismo Hola chicos Yo soy Carlitos Y este es mi hermano Oliver Y hoy os voy a presentar Mi nuevo Construyo y Crea El proyectador 2000 con 48 décimos Lo primero que vamos a necesitar Es una cinta de americana O cualquiera Pintura Un cuchillo de sierra Un pincel Unas tijeras Y una lucha Espérate que me he olvidado De unas cosas Las dos cajas Que son lo más importante Coger Una caja Y Soltar Esto Así Hacemos el mismo procedimiento Con la otra caja Y ahora metemos Esto por aquí Y ahora Cogeis Cinta americana Y lo pegamos Gracias Oliver Nada Dos Yo lo voy a poner Uno en medio Para reforzar Y ahora Voy a poner Aquí Voy a poner aquí la lupa Voy a rodear básicamente Con un rotu Y así Y así Quedaría Y mirad como ha quedado Ahora tenemos que ver Si encaja bien esto Y el mío encaja bien No es el vuestro Vale Y ahora ponemos un poco de celo Yo creo que esto No está quedando nada mal Os veo Os veo Vale Y ahora Vamos a empezar A pintar Toda la caja Así Lo termino Y os lo he hecho Un segundo Un segundo Familias Antes de continuar Con el vídeo Quería dar mi apoyo Y mi agradecimiento Y espero que vosotros También se lo deis A Juan Del canal Graphiclandia Que nos ha orientado En todo este tema De la impresión textil En cómo hacer las tazas Las mascarillas Las camisetas Todo lo que está por venir En nuestra tienda online Así que si tenéis curiosidad Por saber Cómo se fabrica Todo esto Os animo a visitar Su canal Venga Continuamos con el vídeo Que va a quedar el proyector Que bueno Ni os lo imagináis Una pasada Lo podéis hacer en casa también Venga Continuamos con el vídeo ¿Dónde irá este comi? Comi Listo Lo que os iba a decir Que tengo marcado estos días Que son los días Que nos iríamos con la caravana Pero no sabemos Qué va a pasar Porque estamos con cierre perimetral Estoy aquí todos los días Por favor Que nos abran Yo solo quiero que me abran Para irme por Andalucía Así no voy a ir No voy a ir a sitios Voy a ir al campo Voy a ir al campo Y así donde no haya gente Y eso Y lo que quiero es Perderme con mi familia Y mis perrunos ¿Mi perruno o mis perrunos? Que habrá perrunos o perruno Y eso Estoy aquí Que cada día digo Ay Podré irme Porque aquí en Andalucía Hay muchas cosas bonitas Que no hemos visto Y que queremos ver Que nada Papilu ¿Qué les vamos a enseñar ahora? Pues vamos a ponernos Las camisetas estas ¿La vamos a probar? Sí La camiseta sepia Contegido inteligente Hemos hecho una colaboración con ellos En Instagram La podéis ver estos días Venga A ver Esa es la mía ¿Eh guapa? Sí La mía Ya me hemos guardado Y el modelito Es más chulo Mi madre que hasta Oye muchas gracias Por todas las visualizaciones Que tiene O son likes Los 700 y pico Visualizaciones ¿no? Nuestro La madre que está todo loca Ah en TikTok Visualizaciones 700 y pico Mil Uh Y dice Mi madre que está todo loca Mi madre que está todo loca Ay quiere que fregue el suelo Y luego pase la moto Está loca 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 Mira 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 Ahora le digo Toma ¿Quieres un poquito de Coca-Cola? Tío mira Tío Parece un gusano Chuchu 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 Olo Tío Chuchu 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 Oye que le den like Si quieren que hagamos un vídeo Poniendo la prueba Venga vale Chuchu Chuchu Oye como mola Está loca 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 En una frase que dice Aroa Mi locura ¿Cómo es Aroa? Sin locura No hay felicidad Un poquito de locura chicos Un poquito Solo un poco No paséis eh Mira te parece que era bonito Tú manchando Y tu hija limpiando Aquí hija Un poquito Lo primero de todo Vamos a hacer la recta Una línea recta Agua así Con esto Tres Voy a necesitar La ayuda De mi madre Y ahora vamos a cortar A lo ancho Por lo que tenemos aquí Una solapa Otra solapa Y por lo que voy a hacer aquí Otra solapa Ahora Mi mamá por favor Y ahora vamos a doblar Esta solapa Por la línea Que hemos hecho Ahora vamos a coger Un trocito como este Y lo vamos a doblar Así Esto lo tenemos que poner Así por un ladito ¿Cómo lo ves? Vale Ahora para poder Soportar el móvil Vamos a tener que coger Una tira Igual a lo largo Que el móvil Doblarla así un poquito Y ahora Cogérselo Así Poner la junta Así que daría El soporte del móvil Ahora le doy aquí A verlo que apaga Por ejemplo Yo aquí Creo que está perfecto A ver No No se ve mucho Por aquí Por aquí Por aquí Ahí Aquí A ver Se hace con los pies y todo Muy bien Ahora pon la tapa ¿No? Sí He hecho este experimento Porque Que me parecía muy buena La idea De que podía hacer Un proyector Tan fácil Hacerlo en casa Con materiales reciclados Porque la caja Es reciclada Estas dos cajas Son recicladas La pintura también Y el móvil De mi casa Claramente Muchas gracias Por estar aquí Hasta el final del vídeo Sois unos cracks Esperamos que este Experimento casero Os haya gustado Luego también La manualidad De Linda Como hacemos Todo el tema De los cómics Y demás Así que sin más Nos despedimos Si os ha gustado este vídeo No olvidéis darle a like Suscribiros al canal Compartidlo con vuestros amigos Y recordad Que la vida familia Se vive mejor ¿Verdad? Y además Este es un mensaje secreto Si pulsas aquí abajo Irás a nuestra tienda Y te mandamos ese cómic Dedicado para ti Muchas gracias Por acompañarnos Os queremos Adiós ¡Suscríbete al canal!